Buenos días, lo prometido es deuda y esta semana la pago. Aprovecho que además estoy bastante enfriada para preparar cosas nuevas que van a venir a partir de la semana que viene, ejercicios nuevos para no trabajar siempre de la misma manera, combos de abdomen, de glúteo, de piernas, que es lo que normalmente veo que más os interesa. En fin, ya lo iréis viendo. Esta semana lo que quería hacer, porque muchas personas me preguntabais cómo puedo combinar los ejercicios, muchas veces vamos con muchísimo estrés, no tenemos tiempo para entrenarnos una hora, una hora y media, entonces lo que os propongo esta semana, primer vídeo, chequearlo en el perfil, ya lo puse ayer, son tres ejercicios distintos cada día y va a ser un entrenamiento para cinco días en semana. Los podéis hacer alternos, evidentemente todos los días alternos no, porque no nos da. O podéis hacer de lunes a viernes y el sábado caminar o tomaros el fin de semana libre, eso ya como queráis. Bueno, la idea es coger tres ejercicios, como os he dicho antes, distintos, siempre va a ser uno de la parte inferior del cuerpo, de cadera, cintura para abajo, sea gemelo, sea la parte exterior de la pierna, interior, posterior, anterior, cuádriceps, glúteos, hasta ahí. Otro, abdomen o espalda, para mí es la parte media, aunque sea la espalda alta o la espalda baja, abdomen y espalda siempre lo meto lo mismo. Y otro de la parte superior, que va a ser o bien hombro, o pecho, o los brazos, bíceps, tríceps, en el caso de los hombres también podéis trabajar bien los antebrazos, o en caso de chicas que estéis en competición, evidentemente también fitness, etc. Eso es lo que os propongo esta semana, con un calentamiento rápido, un poquito cardio, unos estiramientos bien hechos, de unos 5 minutos, estos tres ejercicios con sus pausas, que os van a llevar máximo un cuarto de hora, 20 minutos y unos estiramientos al final, os vais a un entrenamiento rápido, de una media hora nomás, 25 minutos a media hora, son muy efectivos cuando no hay más tiempo, y en vez de realizar pues tres veces en semana, por ejemplo, ahí sí debemos alargar y poner cinco entrenos en semana. No os lo perdáis, ahí os pongo unos combos perfectos, esta semana empezó ayer, y os sigo poniendo a partir de hoy por cinco días, así que terminaremos esta semana, en ese caso el sábado. ¡Feliz día y buen entreno a todos!